Buenas tardes con todos. Continuando con estas interesantísimas charlas aquí en el Unitox, el Comparte Unitox Perú. Ahora tengo el agrado de presentar a Alonso Caballero. Él es instructor y consultor independiente en hacking ético y frencia digital. Por lo tanto, nos trae una charla interesantísima acerca de frencia digital en sistema Windows. Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te deseo la palabra para que continúes con la charla. Bien, muchas gracias. Bien, primero agradecer a la organización por permitirme brindar esta presentación. Para mí siempre es muy reconfortante el poder exponer sobre estos temas forenses. Casi todo mi trabajo actual se orienta a este tema, por lo tanto, me gusta compartirlo también. Bueno, como ya lo ha mencionado, mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada. Soy instructor y consultor en temas de hacking ético y forense digital, mi sitio web, lo están visualizando en la presentación como también mi correo electrónico. Y bueno, este es un breve resumen sobre mi persona. Bueno, me voy a redundar. Tengo algunos certificados, certificaciones, se participan en algunos eventos, tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, estoy también en las principales redes sociales. Ok, vamos directamente al tema. ¿Qué es el forense digital? Bueno, el forense digital es una rama de la ciencia forense en la cual, bueno, abarca la recuperación también, la investigación de todo aquel material en el cual se encuentran dispositivos digitales. Y bueno, la mayoría de personas lo relaciona simplemente con computadoras, pero en realidad es cualquier tema o cualquier dispositivo digital cual almacena información. Entonces, de todo el forense digital, el forense de computadoras o computer forensics, como se le nomina en inglés, es una de las ramas de la ciencia forense, la cual simplemente trata con evidencia encontrada en computadoras y los medios digitales o dispositivos digitales de almacenamiento. Entonces, el objetivo aquí es examinar los medios digitales para precisamente identificar, preservar y luego también recuperar y analizar evidencia. Es decir, la información la vamos a tratar de una manera adecuada para precisamente poder realizar un análisis forense adecuado. Ahora, dentro de todo el forense de computadoras hay una etapa muy particular, la cual es el análisis forense, que también muchas personas confunden el término análisis forense con el forense de computadoras. En realidad, el análisis forense es una de las etapas de todo este procedimiento. Entonces, aquí se trata de identificar cómo se realizó una acción, posiblemente realizar cronología, recuperar artefactos, todo esto con el propósito de conocer todo lo suscitado. Claro, esto depende mucho del escenario de investigación. Hay temas también legales inmersos y hay todo un tema de gestión para poder realizar una investigación exitosa. Muchas veces también se pregunta y se tiene esta inquietud de cómo es un laboratorio forense. Hasta hace muchos años un laboratorio forense era como algo muy cerrado, conocido por muy pocas personas, pero en realidad no es nada raro ni peculiar. Este, por ejemplo, es uno de los laboratorios forenses en donde pueden ver, bueno, hay sí dispositivos muy específicamente relacionados con el entorno, bloqueadores de escritura, replicadores, dispositivos de hardware específicos para realizar ciertos procedimientos de análisis. Y, bueno, esta persona la cual está allí, bueno, solamente es una coincidencia que está encapuchada. No significa que los profesionales de la eforense estén así, pero bueno, es solamente una coincidencia. Por lo demás, pueden ver una distribución relativamente organizada, donde cuál se permite precisamente o cuál permite realizar este procedimiento. Ok. ¿Cuáles son las herramientas forense las cuales se utilizan? Este también es un requerimiento de conocer cuáles son las herramientas a utilizar. Bueno, hay muchas herramientas, afortunadamente no tanto como al inicio lo era. Al inicio era muy, muy primitivo en realidad. Pero tal vez dos de las herramientas las cuales son clásicas es AccessData, Forensics Toolkit y EnCase Forensics. Bueno, AccessData es la empresa, Forensics Toolkit es el software forense más conocido. EnCase es también en software forensics, en realidad es EnCase Forensics y la empresa es Gaida Software. Una de las herramientas también las cuales he tenido la oportunidad de recientemente utilizar es Magdeaf Forensics, la cual tiene también muy buenas funcionalidades y características. Tiene diversos productos para hacer forense, no solamente de computadora, sino de la nube, dispositivos móviles. Bueno, hay todo un tema también muy, muy interesante. En el caso del Open Source, el software libre, tenemos Autopsy, también la herramienta líder de este tema del forense. Este Autopsy Forensics, Digital Forensics, está netamente orientado al tema de análisis forense en Windows y está muy especializado en este tema. Otra de las herramientas, o en realidad es una distribución, es SIF. SIF es la distribución la cual es proporcionada por SANS. SANS es bastante reconocida a nivel mundial por sus cursos de capacitación. Entonces, ellos brindan esta máquina virtual para precisamente sus cursos tan reconocidos. Y bueno, he colocado ahí un cerebro porque aunque ustedes utilicen la herramienta más espectacular, más costosa y con la mayor cantidad de funcionalidades, la herramienta por sí sola, al menos en el ámbito forense, no implica a ustedes al hacer doble clic encuentren algo. No es así. Para fortuna o tal vez no tanto como un infortunio, las herramientas forense desafortunadamente no son inteligentes. En lo referente al hecho de que ustedes simplemente ejecutan una herramienta forense no van a encontrar algo. Necesitan un personal, un profesional debidamente entrenado y capacitado especialmente en el ámbito forense para poder utilizar las herramientas. En el caso de las herramientas forense también tienen funcionalidades muy específicas, muy especializadas. Hay herramientas las cuales se orientan específicamente a ciertos tipos de artefactos, cierto tipo de evidencia. Reitero nuevamente, razón por la cual se necesita un profesional debidamente entrenado. Entrenado en el ámbito forense de manera general y entrenado en la utilización de ciertas herramientas específicas. Y por eso coloqué el cerebro, porque el cerebro es la principal herramienta forense la cual se tiene. El profesional va a ser quien, en base al escenario al cual le enfrenta, va a realizar el proceso de investigación. Este también es lo denominado como hardware forense, porque es hardware especialmente diseñado para el ámbito forense. Así es como existe el software forense. Existe el hardware forense especialmente diseñado para este propósito. Entre los más reconocidos tenemos las estaciones de trabajo. Estas son estaciones de trabajo especialmente diseñadas, construidas para poder funcionar con altas cargas de trabajo. Y adicionalmente tiene ciertas funcionalidades, ciertas características, las cuales lo hacen, por ejemplo, capaces de permitir conexiones con diferentes tipos de dispositivos, realizar conversiones en lo referente al tipo de cableados, conectar este software por otro, para ser más exactos, funcionar sobre software forense específico. Y también, bueno, tenemos replicadores, tenemos bloqueadores de escritura, tenemos las bolsas estas donde se almacena evidencia, la cual se denomina, bueno, en esencia es una jaula de Faraday para precisamente impedir las señales electromagnéticas salgan o entren, sobre todo en dispositivos móviles, donde hay todo un tema muy específico en el ámbito forense. Hay todo un área, así como hay forense de computadoras, existe todo un ámbito muy especial, el cual es el forense de móviles o dispositivos móviles. Y dentro de todo este forense de dispositivos móviles, tenemos el forense de teléfonos inteligentes o smartphones, porque hay otros dispositivos móviles también los cuales pueden ser factibles de ser analizados. Y bueno, por ahí tengo también otros dispositivos. Y bueno, el tema está en el forense digital, pero aplicado a sistemas Windows, porque también existe el forense, el forense de computadoras puntualmente a sistemas Linux, a sistemas Mac, los cuales son también todo un procedimiento especializado y específico para cada sistema operativo. En realidad hay ciertas prácticas, buenas prácticas, metodologías forenses, los cuales son aplicables a diferentes sistemas operativos, pero cada sistema operativo tiene sus propias consideraciones forenses. Y adicionalmente, diferentes tipos de un mismo sistema operativo, por ejemplo, la versión de Windows XP tiene ciertos artefactos, los cuales no necesariamente van a estar en Windows 7, o en Windows 7 no necesariamente van a existir artefactos, los cuales solamente se encuentran en Windows 10. Entonces también se tienen esas consideraciones. ¿Cuánto se utiliza Windows? Bueno, este es simplemente un sondeo, el cual no coloqué, pero bueno, es un sitio web del cual se encarga de recopilar información de sus visitantes a partir de las visitas web, y podemos ver cómo Windows tiene una gran cuota del mercado, es decir, es utilizar el sistema operativo para visitar este sitio web. Y de todos los sistemas Windows, tenemos diferentes versiones. Todavía se sigue utilizando Windows 7 como una alta, bueno, está en segunda posición, y sobre todo es preponderante el Windows 10, aunque el Windows 8 también tiene por ahí una cierta cuota. Entonces, esto porque lo muestro, porque como les mencionaba, cada sistema operativo Windows, dependiendo de la versión, tiene ciertas peculiaridades en cuanto al análisis forense, es decir, en la etapa en la cual nosotros ya estamos realizando el procedimiento de análisis. Para los propósitos de realizar una investigación forense, aparte de las herramientas comerciales, las cuales ustedes pueden adquirir, cuestan algunos miles de dólares, bueno, para las empresas las cuales se dedican a este tema, no hay ningún inconveniente al respecto, pero si alguien quiere empezar con el tema forense, o ya porque es altamente probable no pueda tener acceso fácil a uno de estos software comerciales, existe lo denominado como SIF Wordstation. SIF Wordstation es esencialmente una distribución basada en Linux, pero adecuada, personalizada, con software forense. Hay mucho software forense, open source o de software libre, y SIF Wordstation es una distribución basada en el sistema operativo Ubuntu 16.004 para ser exactos, las cuales han sido totalmente personalizada, optimizada, en primera instancia para funcionar en un escenario forense de respuesta a incidentes y forense digital, y en segunda instancia para poder incluir la mayoría de herramientas forenses. Entonces, es proporcionada por SANS, SANS Institute, y de esta manera ustedes pueden descargarla y empezar a utilizarla. La manera más sencilla es utilizando VirtualBox o VMware, y estas son algunas de sus funcionalidades. Reitero, está optimizada plenamente para ser utilizada en entornos de respuesta a incidentes y forense digital, o lo denominado en inglés como DF y E. La instalación es muy sencilla, reitero, la manera más sugerida de utilizarla sería descargar simplemente la máquina virtual y ustedes ya pueden empezar a utilizarla. Hay muchas herramientas incluidas en SIF, pero también deben entender lo siguiente, hay muchas herramientas en el mundo Linux, las cuales ustedes también pueden utilizar. Entonces, aparte de las herramientas forenses, las cuales pueden instalar a través del gestor de paquetes, porque es un Ubuntu, finalmente, en la máquina virtual de SIF, también ustedes pueden descargar cualquier otra herramienta y configurarla como si fuese cualquier otro sistema operativo Linux. Ese no es 5 en 20. Ustedes pueden descargar cualquier herramienta e instalarlo manualmente en caso no se encuentre en el gestor de paquetes o no se puede instalar de manera automática. A continuación les voy a mencionar algunas consideraciones, algunos ejemplos de análisis forense a un sistema Windows, pero para poder realizar un proceso forense a un sistema Windows necesitamos conocer cómo funciona el sistema Windows. El detalle con el forense, forense de computadoras y forense fundamentalmente de sistemas operativos Windows es el hecho de las versiones. Es decir, primero necesitamos conocer cómo funciona un sistema operativo Windows. Su estructura es, bueno, relativamente similar entre las versiones, pero cada versión de sistema operativo tiene sus propias consideraciones. En este caso les voy a mencionar algunos ejemplos, pero antes de pasar a los ejemplos, esto del forense de computadoras, el forense digital no necesariamente es como los muestran en las series o en las películas o en la televisión. No necesariamente vamos a ver muchas pantallas con cosas gráficas, con investigaciones de tiempo real o investigaciones en los cuales se finalizan en media hora, en una hora y ya se tiene todo debidamente investigado con éxito. No necesariamente es así. No necesariamente vamos a ver ventanitas gráficas muy agradables, ni colores, ni demás cosas estrambóticas, sino muchas veces simplemente vamos a enfrentar con una consola blanco y negro y eso va a ser todo. Luego ya ustedes pueden realizar un reporte sin incluir algunas o incluir algún tipo de gráficos o algún tipo de material para hacer más asimilable la lectura del reporte por parte de quien tendrá a cargo su lectura. Pero generalmente cuando estamos realizando una investigación no va a ser como se muestra en las películas. Entonces tengan eso en consideración. Bueno, como les mencionaba, para realizar una disinfluencia de un sistema, en este caso un sistema Windows, necesitamos conocer al menos ciertas peculiaridades del sistema. Mientras más conozcan aquello en lo cual van a investigar, va a ser mucho mejor para ustedes rápidamente puedan realizar su investigación. En el caso del sistema Windows, les voy a presentar tres puntos de análisis muy frecuentemente realizados en casi la mayoría de investigaciones. Primero está el sistema de archivos. El sistema de archivos esencialmente es donde ustedes almacenan todos sus archivos y hay diferentes tipos de sistema de archivos. Entonces noten cómo le vamos añadiendo complejidad. Si ya tenemos varias versiones de Windows, también tenemos varios sistemas de archivos. Hablamos del FAT de 12 bits, de 16 bits, de 32 bits y hablamos en la actualidad de NTFS, el cual por defecto ya viene o es utilizado por defecto en los sistemas Windows actuales. La estructura del sistema de archivos también tiene ciertas peculiaridades. Esencialmente hay un registro maestral de arranque, un sistema de archivos FAT debidamente organizado y también tenemos la posibilidad de recuperar particiones FAT. Es decir, cuando hay algún tipo de incidente, el cual está relacionado con tal vez un daño accidental o totalmente consciente para tratar de ocultar evidencia o tratar de impedir una investigación, alguien puede intentar eliminar una partición, borrarla y se puede realizar recuperación a nivel de particiones FAT en el TFS. Bueno, estos son solamente dos. En realidad hay muchos sistemas de archivos si nos vamos a otros sistemas operativos, los cuales podrían ser utilizados también en Windows. A nivel del sistema de archivos, como les mencionaba, nuestro principal propósito va a ser tratar de interactuar con el sistema de archivos como si fuésemos el usuario. Es decir, si nosotros tenemos la imagen forense obtenida desde un sistema, a propósito, aquí hay otra consideración. El sistema, hay dos escenarios en los cuales ustedes pueden enfrentar. El sistema está en funcionamiento, se realiza un procedimiento forense, un proceso de respuesta de incidentes y un proceso forense. Y el segundo escenario es el sistema está apagado. En ambos escenarios se realizan ciertos procedimientos para tratar de obtener la mayor cantidad de evidencia, siguiendo las buenas prácticas forenses. Bueno, dependiendo del escenario vamos a tener la necesidad de interactuar con el sistema de archivos, tal y como el usuario lo veía o el usuario interactuaba. Entonces, en primera instancia hablamos de hacer un montaje. El montaje sencillamente sería habilitar los sistemas de archivos de la imagen forense, de tal manera que nosotros podamos interactuar con el mismo, recorrer los directorios, visualizar los archivos, tal y como si fuese un disco duro o una unidad más en nuestro sistema. Por ejemplo, en este caso he procedido con el montaje de un sistema de archivos, en este caso es un sistema de archivos NPFS. Este es la raíz del sistema. Pueden allí ver el clásico directorio Windows, el directorio Users. Y aparte de ello, tenemos otras herramientas. Por ejemplo, herramientas las cuales me permiten analizar el sistema de archivos están específicamente orientadas a este propósito. Por ejemplo, esta es la clásica versión de Autopsy, pero es Autopsy 2. Autopsy 2 hace uso de manera subyacente de un conjunto de herramientas la cual tiene por nombre de Slutkit o el kit del investigador, que sería su traducción literal. Autopsy me permite, a través de una interfaz web, utilizar las herramientas de manera subyacente, las cuales son en modo consola de Slutkit, los cuales me permiten analizar diferentes tipos de archivos, sistemas de archivos y volúmenes. Entonces, con esta interfaz me facilita, o bueno, relativamente me facilita realizar una investigación contra un sistema de archivos. Esto lo que están visualizando es Autopsy, pero es la versión de Autopsy o denominada como Autopsy 4 para el propósito de realizar un forense a específicamente sistemas Windows. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de realizar un análisis forense, especialmente a sistemas Windows, utilizando esta herramienta. Tiene funcionalidades, tienes módulos, los denominados como módulos, bueno, yo lo traduzco como módulos de asimilación, porque en realidad en inglés sería como módulos de ingesta, pero bueno, será un módulo de asimilación. Y esencialmente estos módulos de asimilación me permiten automáticamente obtener evidencia. Es decir, me permite analizar diferentes tipos de artefactos y obtener la evidencia. En la columna izquierda pueden ver cómo hay diferentes ramas donde, conforme la herramienta va analizando la imagen forense y puntualmente los sistemas de archivos, va categorizando la evidencia obtenida. Navegación web, unidades USB, se ha encontrado encriptación, se ha encontrado metadatos CESI, categoriza por tipos de archivos, por videos, por tamaño, realiza muchos procedimientos de manera automática y esto de alguna manera facilita la investigación forense. Pero reitero, a diferencia de Optopsi 2, la cual les mostraba anteriormente, Optopsi o Optopsi 4, como también es la denominación, está netamente orientada a sistemas Windows. Pero en cambio, Optopsi 2, ustedes pueden utilizarlo para realizar análisis forense en cualquier tipo de sistema de archivos o portador. Ahora, el sistema de archivos es un punto principal de análisis forense. La memoria RAM es otro punto principal del análisis forense, pero con la memoria RAM sucede una peculiaridad. La adquisición de la memoria RAM es, en realidad, uno de los cambios más drásticos los cuales se han generado en el ámbito forense actual. Antes, se analizaba la memoria RAM, si era factible obtenerla, de una manera bastante primitiva, pero bueno, dependiendo de las capacidades del analista, era también muy rico en cuanto a la evidencia obtenida. Bueno, antes, por ejemplo, hasta hace algunos años, estoy hablando de tal vez 10 o 15 años, la idea, si un sistema estaba en funcionamiento, las buenas prácticas forense indicaban desconecta el suministro eléctrico del sistema de la computadora, para precisamente preservar la mayor cantidad de evidencia. Pero en ese escenario, si el sistema estaba en funcionamiento, la evidencia contenida en la memoria RAM, la cual puede ser muy útil, simplemente se perdía. ¿Por qué? Porque aquí debemos mencionar el concepto de datos volátiles. Hay un orden de volatilidad en el forense digital, o puntualmente en el forense de computadores. Hay un orden de volatilidad el cual indica la evidencia más volátil, debes de capturarla primero, hasta la evidencia menos volátil. Bueno, generalmente se considera la evidencia más volátil, como la memoria RAM, y la evidencia menos volátil, un disco duro, por ejemplo. Aunque, bueno, hay otras categorizaciones. Pero para hacerlo de manera sencilla, lo voy a mencionar así. Entonces, en la memoria RAM reside la mayoría, por no decir, la totalidad de evidencia digital, la cual nosotros podemos capturar. Pero cuando realizamos la captura de la memoria RAM, la memoria RAM tiene ciertas peculiaridades. No tiene una estructura muy similar, o no tiene una estructura similar al sistema de archivos. Por lo tanto, necesita ciertas herramientas especiales para poder analizarlas. Y, precisamente, tenemos una herramienta la cual tiene el pronombre Volatility Framework. Volatility Framework, esencialmente, está constituida de plugins. Y estos plugins me permiten analizar muestras de memoria RAM. Hay todo un procedimiento para obtener la memoria RAM en un archivo, es decir, volcar la memoria RAM o hacer un dump de la memoria RAM en un archivo, y ese archivo procede con su análisis. En este caso, por ejemplo, están viendo un listado de procesos. Es decir, los procesos obtenidos desde la memoria RAM cuando estaba el sistema funcionando. De tal manera, yo puedo conocer cuáles serán esos procesos en funcionamiento y proceder con el análisis respectivo. Aquí tengo, por ejemplo, un listado de las conexiones establecidas. Es decir, en el momento en el cual yo capturé la memoria RAM, puedo visualizar ese instante y cuáles conexiones estaban siendo establecidas, o estaban establecidas, o estaban por cerrar, porque hay muchos estados de las conexiones, desde dónde se conectó, hacia dónde se conectó, el número de puerto, el proceso asociado, todo esto desde la memoria RAM. Y también, eso también es relevante, en realidad son solamente algunos planes, hay muchísimos, puedo obtener evidencia de aquello en lo cual permanecía en el sistema de archivos. Es decir, de la memoria RAM yo puedo obtener evidencia de aquello en lo cual reside en el sistema de archivos. ¿Por qué? En el forense de computadoras, en el forense de computadoras, recuerden esto, uno puede encontrar la misma evidencia en diferentes lugares, o encontrar evidencia la cual puede ser corroborada con otras fuentes del mismo sistema. Aparte de, bueno, sabemos que un sistema puede interactuar con otros más, ¿ok? Pero estoy hablando solamente de sistemas de manera autónoma. Yo puedo encontrar evidencia del sistema de archivos, puedo encontrar la misma evidencia tal vez en la memoria RAM y corroborarla de esta manera en mi investigación. Y este tercer punto de análisis son los diferentes artefactos los cuales están incluidos en Windows. Cuando ustedes utilizan Windows, se crea evidencia, ya sea por su interacción o de manera automática. Es decir, el sistema por sí mismo genera evidencia. Genera, bueno, un ejemplo muy simple. Cuando ustedes están interactuando con un sistema operativo, se generan logs. Los logs, ante algún evento, ante algún suceso, van incrementando su tamaño o se van reciclando, bueno, dependiendo de cómo se han configurado. Esencialmente, ustedes podrían no interactuar con su computadora durante un día completo y el estado del sistema se va a modificar. El sistema de archivos va a ir modificándose de manera, este, baja, pero va a sufrir modificaciones. Pero cuando ustedes ya interactúan con el sistema, se realizan una mayor cantidad de acciones. La mayoría, por no decir la totalidad de acciones las cuales ustedes realizan, dejan huellas, ¿ok? Eso deben de tener conciencia siempre. Todas las acciones dejan huellas. Sí, de hecho, hay algunos procedimientos para tratar de impedir, fastidiar, este, perjudicar el análisis forense, lo cual se le denomina técnicas antiforenses. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, entre, hay diferentes artefactos en Windows y cada artefacto debe de ser analizado de manera peculiar. Por ejemplo, tenemos la obra de reciclaje, los archivos de enlace, los dispositivos USB, los metadatos en diferentes tipos de documentos, el user asis. Bueno, tenemos muchos artefactos. Y los artefactos dependen en gran medida del tipo de sistema operativo. No es lo mismo los artefactos en Windows XP, en Windows 7, en Windows 8, en Windows 10. Es decir, no necesariamente existen los mismos artefactos. Ni tampoco el hecho de que existe el mismo artefacto significa que el análisis es el mismo, ¿ok? Ahora, por ejemplo, en este caso podemos ver cómo yo utilizo una herramienta de nombre RecReaper. Y esta herramienta también está constituida de diferentes plugins. Cada plugin cumple un propósito en específico. Por ejemplo, en este caso yo puedo utilizar la herramienta para obtener evidencia de los dispositivos USB conectados. Ustedes pueden visualizar allí, tengo los dispositivos USB, tengo el VID. Por ejemplo, el VID es el Vendor ID o el ID del proveedor. El PID es el Product ID o el identificador del producto. Y a través de esto yo puedo identificar el fabricante, por ejemplo, si es una cámara web, si es un mouse, si es un disco duro externo. Puedo identificar el proveedor, la marca, por ejemplo. Bueno, no voy a hacer publicación de ninguna marca, pero bueno. Y puedo identificar cuál es el producto. Si es un producto tal vez denominado como V01 o el producto V10.0. Y adicionalmente puedo conocer cuándo se conectó el dispositivo, cuándo fue por última vez conectado. Puedo tener mucha evidencia de los dispositivos USB. Por solamente mencionar un punto de análisis. Ahora, otro tipo de artefactos también bastante relevante es los metadatos. Por ejemplo, aquí, este es la utilización de una herramienta de nombre ESIFTool. ESIFTool es una herramienta en la cual me permite analizar metadatos ESIF. Porque también existen otros tipos de metadatos. Pero bueno, principalmente metadatos ESIF, que son los tal vez más conocidos o el formato más conocido. Y en este caso pueden ustedes ver, bueno, entre otra evidencia, cómo allí se muestra la información del GPS. Es decir, el dispositivo el cual capturó una imagen, la cual está siendo analizada por metadatos, ¿ok? Me permite conocer la latitud, la longitud y la altitud cuando una imagen o el momento en el cual una imagen o la posición, para ser más exacto, en el cual una imagen fue tomada. Es decir, ¿puedo yo ubicar geográficamente dónde fue tomada la imagen? Bueno, menciono también el cuándo y el dónde, porque también se puede incluir la fecha en la cual se tomó la imagen o se capturó la imagen, ¿ok? Entre otra evidencia más. Entonces, esto me permite, estos metadatos, los cuales no solamente están en imágenes JPG, también están en documentos, también están en videos. Hay muchos tipos de archivos los cuales almacenan metadatos desconocidos por algunos, pero los cuales existen. Si no se toman las medidas adecuadas, estos metadatos podrían revelar también información bastante delicada. En este caso, por ejemplo, he utilizado simplemente una herramienta como XXD. XXD es un, bueno, podríamos denominarla como un visor hexadecimal. En realidad es algo, bueno, realiza mucho más a eso. Pero esencialmente me permite visualizar en hexadecimal un archivo. En este caso estoy visualizando un archivo de extensión LNK. LNK, un archivo de extensión LNK es simplemente un archivo de acceso directo, un archivo de enlace. Pero dentro del archivo de enlace, yo puedo obtener información de cuál es el archivo enlazado. Puedo obtener la ruta exacta donde está ubicado el archivo. Puedo obtener cuándo se accedió por última vez. Puedo obtener mucha evidencia, ¿ok? Hay herramientas especiales, hay software especial, la cual me permite analizar diferentes artefactos. Pero lo muestro así de esta manera para ustedes puedan percibir cómo de manera manual también se puede analizar evidencia. Ahora, la pregunta viene, este, y cae por su propio peso. ¿Cuánto puede conocer Windows sobre cada uno de nosotros cuando interactuamos con este sistema operativo? Bueno, en realidad mucho. Puede conocer la descarga de archivos, ¿ok? Cuando abrimos archivos, cuando lo guardamos, si descargamos archivos, cuando estamos utilizando Skype, hay un historial, los artefactos de navegación web, las descargas, las cuales ya les mencionaba también, y tenemos también los ADS, los famosos Alternate Data Stream, las cuales también se almacena evidencia. En lo referente a la ejecución de programas, bueno, hay una gran lista, algunos específicos de Windows 10, el User Asking, hay un tema de las cronologías en Windows 10, bueno, muchos de estos solamente para hacer un paréntesis. Microsoft le interesa darle muchas funcionalidades a los usuarios, implementa nuevas características, nuevas capacidades. Algunas de ellas son muy buenas para la perspectiva forense, es decir, nos da a los investigadores o a aquellos quienes están inmersos en el tema de la investigación, les da como una mayor cantidad de evidencia. Pero en otros casos, estas modificaciones también hacen algunas herramientas, que no funcionen adecuadamente o se necesiten más investigación manual. Bueno, tenemos las aplicaciones recientemente accedidas, el Shinkashel, las Jamblis, hay una vigilancia, hay un proceso el cual me permite vigitar el uso de recursos del sistema, lo cual me permite también conocer cómo se comportaba el sistema, cuál era el estado del sistema durante un lapso de tiempo. Hay también el tema de cuáles son los archivos recientemente utilizados, hay todo un tema de categorización, yo puedo conocer cuándo se ejecutó un archivo, cuántas veces se ejecutó un archivo, la primera y las 10 veces, hay mucha evidencia para la ejecución de programas, muy útil sobre todo para conocer actividad relacionada con archivos ejecutables puntualmente. También el tema de los archivos borrados, o los cuales me permitan dar algún conocimiento adicional. Por ejemplo, en XP hay un XP Search, estos son los archivos más recientemente utilizados, el TAMSK para las miniaturas, cuando ustedes visualizan una nueva ventana en forma de miniaturas, o en forma de display que lo haya recorriendo las imágenes, esta evidencia de la visualización se almacena en ciertos archivos, estos son esencialmente archivos de base de datos. Cuando acceden a través de Internet Explorer a archivos locales, esto también se queda como evidencia. La papelera de reciclaje también. Cuando ustedes envían un archivo a la papelera de reciclaje, este no desaparece. Aún así, cuando ustedes vacían la papelera de reciclaje, el archivo no necesariamente desaparece. Ahora, una consideración aquí sobre los archivos borrados. Existen diferencias para, bueno, añadiendo a todo lo antes ya mencionado, es muy diferente cuando analizan un sistema utilizando un disco duro clásico de estado mecánico, cooperado con un disco duro de estado sólido, o los SSD. Porque en los discos de estado sólido hay otra estructura en cuanto al almacenamiento y hay otros procedimientos a los cuales se ejecutan. No necesariamente, si ustedes pueden recuperar una evidencia o archivos desde un disco duro mecánico, esto no necesariamente va a ser idéntico a un disco duro SSD. Bueno, por regla, bueno, depende, hay muchas discrepancias. Pero generalmente, la opción de recuperar archivos en un disco duro de estado sólido, será de unos 10 minutos, 15 minutos. Aunque, bueno, también hay algunas consideraciones dependiendo del modelo, de la marca, de la configuración del sistema. Podría ser de 5 minutos. Entonces, hay también ciertas consideraciones y peculiaridades con los dispositivos de almacenamiento. También pueden obtener actividad de la red, ubicación física. Es decir, pueden obtener información de la zona horaria, pueden obtener información de las cookies, pueden obtener información de la historia de la red. Las redes inalámbricas, cuando se intentan conectar, también queda un registro de todas las redes cercanas. Hay términos de búsqueda, los cuales ustedes muy frecuentemente, bueno, todos nosotros utilizamos a través de un navegador y el monitor de recursos de uso del sistema. Cuando ustedes abren archivos o abren carpetas, esto también te deja evidencia. Esa acción NAR se puede hacer un rastreo o un seguimiento de todas las acciones realizadas por alguien. Cuando ustedes abren, guardan un archivo, cuando accienden a un archivo recientemente, los jambles, los shellbacks, los archivos de enlace, los prefetch, en la navegación a través de Internet Explorer, o cuando utilizan ciertos programas específicos, como tal vez los archivos recientos de Office. Aquí solamente estoy mencionando ciertos programas, los cuales están íntimamente relacionados con Windows, pero en realidad, cada programa en el cual ustedes instalen pueden añadir una peculiaridad en cuanto a la evidencia analizada. En cuanto a la utilización de las cuentas, bueno, podemos conocer cuándo se hizo login por última vez, cuándo se cambió la contraseña, si se hizo uso del escritorio remoto, en los eventos de servicios, el tipo de logon realizado. No es lo mismo hacer una sesión remota por RRP, hacer una sesión local. Todo eso deja evidencia. Y bueno, la mayoría de esto se almacena en los logs de eventos, los cuales también son una copiosa fuente de evidencia. En lo referente a la utilización de dispositivos, bueno, muchos requerimientos hay en lo referente a los USBs. Se puede identificar las claves, se puede identificar la última vez de la conexión, y la primera vez, quién conectó un dispositivo USB, cuándo se conectó un dispositivo USB, y se cargaron tal vez algunos drivers o controladores, los números de series, cuáles unidades o letras de unidades se asignaron, y también cualquier tipo de evidencia, puede ser relacionada, dependiendo, claro, hasta del escenario, con la conexión de dispositivos USB. Es decir, hay mucha evidencia en la cual se puede corroborar. En lo referente a la utilización del navegador, bueno, la mayoría de nosotros, si no todos utilizan navegadores, podemos obtener el historial, las cookies, el caché, hay las super cookies. Cuando ustedes, por ejemplo, y a todos nos ha pasado, se cierra el navegador, colapsa por alguna razón, nosotros tenemos la posibilidad de reiniciar el navegador, y, bueno, solicita la confirmación, o simplemente restaura todas las pestañas. Todo eso, cuando ustedes vean cómo las herramientas, el sistema, o una aplicación automáticamente restaura algo, o automáticamente les muestra ya la información, para que ustedes no tengan que estar nuevamente realizando el proceso, es porque esa evidencia, esa información o esos datos, ya se almacena en algún lugar, no aparece de la nada, y eso está dejando evidencia. Bueno, existen muchos ámbitos del forense digital, como les mencionaba, yo aquí simplemente les he dado una pequeña presentación sobre el forense de sistemas Windows, tres puntos muy fundamentales, el análisis del sistema de archivos, el análisis de la memoria RAM, y el análisis de algunos aplicativos, pero en realidad hay muchos ámbitos de un forense a sistemas Windows, los cuales ustedes pueden realizar. También el tema del forense digital está íntimamente relacionado con la respuesta de incidentes, porque hay mucha también documentación, muchos procedimientos, mucha literatura para la respuesta de incidentes, porque se necesita un personal debidamente entrenado para responder ante un incidente, y luego, sea el caso, esta evidencia se ha entregado a un profesional forense para proceder con su análisis, o tal vez el mismo equipo ya tenga un profesional de este tipo. Existe también un tema con el forense de redes. En la peculiaridad con el forense de redes, es el hecho de la evidencia está fluyendo constantemente. Entonces, tenemos la necesidad, a diferencia del forense de computadoras, de capturar ese tráfico, y proceder luego con el análisis. Existen también herramientas para este propósito. Hay muchas veces en las investigaciones, se realiza un forense de computadoras, y también se realiza al unisono un forense de redes. Bueno, sea el caso de la empresa, la organización registre esta evidencia, si no, no hay simplemente nada que analizar. El análisis de malware, en la actualidad es muy frecuente realizar, o atender a requerimientos del ransomware. Desafortunadamente, es un escenario muy común, el análisis de ransomware. El forense les da algunas herramientas, pero todo depende del escenario. Un ransomware, al que es un irónico bien diseñado, va a simplemente impedir que alguna técnica forense funcione. Y bueno, adicionalmente, como les mencionaba, tenemos el análisis forense, o el forense, para ser más exactos y genéricos, a sistemas Mac. El forense a la memoria RAM, el cual también es todo un tema muy amplio, libros completos, simplemente el análisis a la memoria RAM. El forense a teléfonos inteligentes. Una peculiaridad del forense a los teléfonos inteligentes, o el forense de móviles, como también se le denomina, es el hecho de los teléfonos móviles, en primera instancia, tienen la peculiaridad de tener diferentes versiones. Así como existe un Windows de diferentes versiones, que existen, por ejemplo, para ser más exactos, un Android tiene diferentes versiones. Y cada Android puede tener una peculiaridad, en lo referente al modelo de teléfono, y la estructura, en cuanto a los requerimientos del proveedor. Es decir, a una empresa, hay que se le ocurre implementar ciertas peculiaridades, y la empresa, y hace otras peculiaridades. Aparte de eso, bueno, hasta hace algunos años, también uno, una de las principales, entre comillas, inconvenientes, era el hecho de las conexiones. En la actualidad, eso ya está casi estandarizado, una conexión USB clásica, permite conectar el teléfono móvil. Pero con los teléfonos móviles, también tenemos una peculiaridad, el hecho de aislarlo. Porque un teléfono móvil puede, o alguien podría, de manera remota, realizar alguna acción. Es decir, si recibe una llamada, si recibe un mensaje, si interactúa, si sigue interactuando, aquel dispositivo, el cual estamos analizando con la red, esto va a modificar su estado. Entonces, en cuanto nosotros podamos, debemos aislar ese dispositivo móvil, y bueno, aquí viene el concepto de la jaula de Faraday, o estas bolsas, simplemente las cuales evitan, las señales electromagnéticas salgan, y, consecuentemente, también impiden, entren o lleguen al dispositivo. Y también tenemos el forense de la nube, bueno, en realidad se puede aplicar forense a muchos ámbitos. El forense de la nube, también trae nuevos retos, con la, en la actualidad hay muchos, muchos recursos, muchos sistemas, los cuales están en la nube. El detalle está en que, sí, es beneficioso, la tecnología es beneficiosa, pero también cuando hacen este tema de la evaluación, de subir sus sistemas, o su infraestructura de la nube, tienen que considerar cuáles serían los riesgos, o cuáles serían los inconvenientes, en caso se suscite algún incidente. Bueno, para todos estos temas, los cuales les he mencionado, me han tocado casos, y, por ejemplo, ya, bueno, para no abarcar mucho tiempo, pero en el tema de, por ejemplo, el forense de la nube, muchas veces no se evalúan, no se evalúan cómo, en el caso de suscitarse algún incidente, se va a proceder con la intervención, es decir, para obtener evidencia. Porque muchas veces, la evidencia es gestionada por el proveedor, y si el proveedor no da esas funcionalidades, no da esas características, simplemente la evidencia es inexistente, o simplemente no se puede analizar. Porque hay un tema de formato, o hay un tema de tener la posibilidad de llegar a la evidencia, o, en algunos casos, se tendría que, y bueno, se entiende la necesidad de simplemente tratar de encontrar alguna manera, porque tampoco aquí hay un estándar para obtener la mayor cantidad de evidencia. Todo depende del escenario al final. Entonces, es importante entender, primero, cuáles son los requerimientos para realizar el forense de computadoras, y en base a esos requerimientos, ustedes van a utilizar su experiencia, sus habilidades, van a requerir ciertas herramientas en específico, herramientas software, herramientas hardware, para proceder con su investigación. Pero recuerden, hay muchas otras áreas del ámbito forense, como las cuales están visualizando, las cuales podrían intervenir en una misma investigación. Es decir, una misma investigación podría requerir respuesta de incidentes, análisis forense de sistemas Windows, forense de redes, análisis de malware, análisis de la memoria real, y otro escenario podría ser un forense de teléfono inteligente, teléfono inteligente guarda la evidencia en la nube, y entonces necesitamos hacer, por ejemplo, análisis forense a un dispositivo, y luego análisis forense a la nube, el cual no sea el archivo de este dispositivo. Entonces, muchos de estos aspectos, ustedes los deben de considerar. Y en caso, bueno, como nos sucede a todos, no necesariamente dominamos todos los temas, y bueno, en ese caso debemos agenciarnos de un profesional, quien sí domine esas especializaciones. ¿Ok? Bien, ya para ir finalizando, tengo varios cursos virtuales disponibles en mi sitio web, esto ya lo podrán ustedes revisar luego, y bueno, tengo un blog también en el cual constantemente realizo publicaciones, mis webinars gratuitos, mis videos, algunos documentos, y bueno, simplemente me resta agradecerles su atención. Si hay alguna consulta o pregunta, creo que ya le tenemos algunos minutos aún. Así es, así es, Alonso. Nos quedan unos minutos, y acá tenemos algunas preguntas. A ver, vamos a comenzar por una de ellas. ¿Es posible recuperar datos completos, o datos intactos de un disco, si está completamente rayado o dañado? Ah, físicamente, físicamente. Sí. Se refiere a que el dispositivo esté dañado. Sí. A ver, hay este, creo que la empresa se llama OnTrack Recovery, no estoy muy seguro ahora, pero OnTrack Recovery publicaba, ya no he revisado recientemente, pero publicaba, por ejemplo, los 10 escenarios más desastrosos, desde donde se pudo recuperar evidencia o datos. Hablaba de discos duros, los cuales habían sido quemados, hablaba de laptops, los cuales habían sido lanzados a una piscina, hablaba de escenarios muy trágicos, entre comillas, entre los, de los cuales se pudo tener evidencia. Ahora, siempre deben tener como premisa, en el ámbito forense, es, todo depende del escenario. Es decir, ustedes a priori no pueden conocer, no pueden saber si va a ser posible, en este caso puntual, por ejemplo, recuperar archivos, hasta realicen los procedimientos para intentar hacer la recuperación. Pero bueno, menciono esto de este, este, esta empresa, es una empresa dedicada a recuperación de archivos, este, la cual hace este, esta categorización de una manera coloquial también para demostrar cuáles son los escenarios más trágicos en los cuales se pudo recuperar evidencia. Entonces noten que si se pudo recuperar tal vez un disco duro sin estrado, un disco duro sumergido al agua, bueno, existen muchas posibilidades de poder obtener evidencia. Ahora, una acuatación, en el ámbito forense no necesariamente el hecho de recuperar un archivo por completo es lo, es la meta o es el objetivo. Un fragmento de un archivo puede contener evidencia la cual sea útil para la investigación forense. Entonces, si no podemos recuperar el archivo por su totalidad, un fragmento de un archivo podría ser útil. O si no podemos recuperar ciertos tipos de datos desde una fuente, por ejemplo, tal vez el registro de Windows, tal vez esa evidencia la podríamos obtener de la memoria RAM. Ok, entonces no necesariamente todo está perdido en cuanto a la recuperación de archivos. Claro, pero la mayoría de personas sí quiere recuperar todos los archivos, eso sí lo entiendo porque recibo muchos, muchos requerimientos de eso. Pero la perspectiva forense de la recuperación de archivos es simplemente una de las etapas. Ok, no necesariamente la meta de obtener o recuperar todos los archivos. Ok, creo que hay otra pregunta, sí, otra preguntita relacionada también a los discos. Y si se están usando discos de estado sólido, SSD, ¿qué tan efectiva sería este tema del análisis forense? Ah, sí, sí lo mencioné, como les digo, en el caso de los discos de estado sólido, bueno, he leído y también he realizado procedimientos donde desafortunadamente la evidencia se pierde absolutamente 5, 10, 15 minutos. O sea, si no se interviene y si no se hace un procedimiento dentro de ese lapso de tiempo, simplemente se despidan de sus datos. No hay otra manera de enfrentar esos escenarios, desafortunadamente. Como les mencionaba, la tecnología, sí, es muy buena, pero también ciertas funcionalidades proporcionadas por las tecnologías hacen o afectan el tema del forense digital. Es, sí, beneficioso para algo, pero también en otros, en otro escenario tiene un costo. Bueno, a ver, otra pregunta, ya vamos un rato, digamos, ahora al revés. ¿Qué tendría que hacer yo, más bien para asegurar que se elimine completamente mi información, ¿sí? de mis servidores y mis computadoras, en los casos de empresas que, por ejemplo, donan equipos. Allá, este, hay un procedimiento, bueno, para empezar, si ustedes van a formatear un disco duro, eso no es lo adecuado. Desde la perspectiva forense, la única manera, bueno, la manera más fiable de poder eliminar información es mediante un procedimiento del cual se denomina wiping, B-W-I-P-E, que sería wipe, ¿ok? Traducido literalmente B-W-I-P-E sería como sanitizar o limpiar. Esencialmente, el concepto de wipe o de wiping sería sobreescribir todos los sectores o sobreescribir todo el dispositivo de almacenamiento, ya sea con patrones, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 1, o otro patrón podría ser 1, 0, 1, 0, 1, 0, o cualquier tipo de caracteres o cualquier tipo de caracteres nulos o combinaciones de letras y números, ¿ok? Sobreescribir absolutamente todas las áreas del dispositivo de almacenamiento. Y hay también un tema de, bueno, el más conocido es el de Goodman. El de Goodman, este procedimiento indica, deben de realizar 35 pasadas, de manera, 35 pasadas, pero estas pasadas o estas sobrescrituras tienen diferentes patrones, ¿ok? Personalmente, creo que con una o hasta dos pasadas es suficiente, ¿ok? Bueno, existen estas consideraciones también. Simplemente ustedes pueden hacer un wipe, bueno, no hagan esto, bueno, tomen sus precauciones, pero por ejemplo, pueden probar con una USB, una USB de 2 gigas, de 4 gigas, ahí bájense un programa, hay muchos de estos programas los cuales hacen wipe, y simplemente con una pasada van a visualizar que absolutamente todo ha sido sobrescrito, no hay manera de poder recuperar algún tipo de evidencia. El wiping es una de las técnicas antiforense en las cuales se utilizan. Ahora, el detalle con el wipe es que es demanda tiempo, entonces, de hecho, han visto, por ejemplo, cuando, cuando en las películas intervienen alguien que está haciendo algo ilegal y hace sus, sus eliminación de evidencia y todos sus discos duros de varios teras en cuestión de segundos, se borran, no es así, el wipe demora, demora bastante tiempo porque hacen varias, tiene que recorrer todo el dispositivo del almacenamiento y tienen que hacer varias pasadas. Bien, tenemos una pregunta más, a ver, ¿qué pasa con las unidades que están cifradas con algún tipo de software descifrado, tipo BitLocker, por ejemplo, ¿no? ¿Es posible hacer estudios sobre ese tipo de equipos? Muy, muy buena pregunta. Sí, este, lo que pasa es cuando ustedes están haciendo una intervención, por ejemplo, como les mencionaba, hay dos escenarios. Uno, el sistema está en funcionamiento. Si el sistema está en funcionamiento, ustedes deben de, bueno, hay programas, este, los cuales les permite ser ejecutados, y les va a detectar cuál es el tipo de encriptación utilizada. Si en caso detectan encriptación, deben de realizar una imagen forense desde el dispositivo en funcionamiento. Porque si hacen una imagen forense, es decir, a ver, si yo apago el sistema y hago una imagen forense del dispositivo de almacenamiento del sistema apagado, lo que voy a hacer es hacer la imagen forense, pero, encriptada. Si yo no tengo la clave, porque tal vez la persona que está cometiendo un delito se niega a darme la clave, o dice que no la tiene, bueno, si yo hago este procedimiento, apago la máquina y hago la imagen forense, lo que voy a tener es la imagen forense, o perdón, los sistemas de archivos o el dispositivo de almacenamiento totalmente encriptados. Entonces, en ese escenario, si yo detecto encriptación, el procedimiento sería, con el sistema en funcionamiento, procedo a realizar una imagen forense. De esta manera, me aseguro poder luego, cuando realice mi análisis, acceder a la evidencia. Como les decía, dependiendo del escenario, ustedes van a realizar el procedimiento. Lo importante es, ustedes sustenten, de manera, bueno, con las buenas prácticas forenses, ustedes sustenten, por qué estén realizando el procedimiento. No es simplemente una cuestión de, este, si la metodología les dice, mira, haz tu, haz tu imagen forense, tu imagen forense física, genera los hashes, esta imagen forense, este, luego, se va a proceder con el análisis. No es tan, este, férrea, la, la metodología, porque en el forense, mucho depende, del escenario, en el cual van a intervenir. Entonces, si están interveniendo en un escenario, ustedes, en base a sus conocimientos, van a tomar la mejor decisión, pero siempre la premisa es, afectar, lo menor posible, la evidencia contenida, en los dispositivos, o en el escenario, en el cual están enfrentando, y en segunda instancia, siempre seguir las buenas prácticas forense, porque luego ustedes van a sustentar, es decir, ¿por qué hicieron tal cosa? ¿Por qué ejecutaron tal programa? ¿Por qué hicieron este proceso? Y ustedes, cuando saben, el por qué, o las razones, de cómo afecta, su accionar, van a poder luego sustentarlo, ante cualquier, este, consulta, o interrogatoria, el cual puedan enfrentar. Alonso, muchas gracias, ha sido una excelente charla, bastante clara también, te agradecemos bastante, muchas gracias de nuevo, y aplausos virtuales para tu atención. Gracias.